Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a explicar los tejidos vegetales, es decir, los que tienen cormofitas, las plantas que presentan una organización corporal de tipo cormo, con órganos especializados como la raíz, el tallo y las hojas. Son de dos tipos, los tejidos embrionarios o meristemáticos y los tejidos adultos. Nosotros vamos a empezar por los tejidos meristemáticos, también llamados meristemos, proceden de las células del embrión. Sus células conservan su capacidad de división y de diferenciación durante toda la vida de la planta y permiten que ésta crezca de manera continua. A partir de ello se originan los demás tejidos de la planta. Las células meristemáticas son pequeñas, su pared celular es muy delgada, tienen el núcleo grande, pocas vacuolas y se disponen de forma compacta sin dejar espacios intercelulares. Al dividirse originan dos tipos de células, unas no se diferencian y siguen formando parte de meristemos y otras si sufren diferenciación y dan lugar a los distintos tipos celulares que constituyen los tejidos adultos de la planta. Hay dos tipos de meristemos, los primarios procedentes de células embrionarias no diferenciadas y los secundarios formados por células adultas que recuperan su carácter meristemático. Entre ellos se distinguen el cambium y el felógeno. Vamos a hablar un poco más sobre los meristemos y el crecimiento en las plantas. Excepto las hierbas anuales, las plantas presentan dos tipos de crecimiento. El primario propio de las plantas jóvenes y de los brotes y el secundario propio de las partes más viejas de la planta. Cada uno se debe a la actividad de un tipo de meristemo. Los meristemos primarios, su proliferación produce el crecimiento primario o en longitud de la planta, así como la formación de tejidos adultos primarios como el floema y el silema primarios. Las más importantes son las apicales que se localizan en los ápices de los tallos, las raíces y en los de las ramificaciones de ambas. Los meristemos secundarios forman una capa cilíndrica en el interior de los tallos y de las raíces más viejas. Sus células proliferan en sentido lateral, lo que produce el crecimiento secundario o engrosor de la planta. Existen dos tipos. El cambium se sitúa más internamente y forman los tejidos conductores secundarios, hacia el centro el silema secundario y hacia afuera el floema secundario. El felógeno se sitúa más al exterior y origina hacia afuera el tejido suberoso y hacia adentro la parénchima cortical. Los tejidos adultos se forman por división y diferenciación de las células de los tejidos embrionarios. Según su función hay tejidos parenquimáticos, tejidos protectores, tejidos de sostén, tejidos conductores y tejidos secretores. Empezamos a explicar los tejidos parenquimáticos, también llamados parenquimas o tejidos fundamentales. Son los tejidos más abundantes de la planta. Se sitúa entre los demás tejidos, rellenando los espacios y desempeñan diferentes funciones. Están formados por células vivas poco diferenciadas, que presentan una gran diversidad de formas, prismáticas, poliédricas, esféricas, etcétera, y que suelen dejar espacios intercelulares. Tienen paredes celulares delgadas y celulósicas. Poseen plastos y una gran vacuola central. Según la función que realizan, se diferencian distintos tipos. La parénquima clorofílico realiza la fotosíntesis, por lo que sus células tienen abundantes cloroplastos. Se localiza en los tallos verdes y sobre todo en el interior de las hojas, lo que se conoce como mesófilo, donde se diferencian dos variedades. La parénquima en empalizada y la parénquima lagunar. La parénquima de reserva almacena sustancias de reserva de diferentes tipos, especialmente almidón. Se localiza en distintos órganos como tubérculos, raíces carnosas, semillas, etcétera. La parénquima acuífero almacena agua. Se desarrolla en tallos y hojas de plantas de climas secos, como los cactus. La parénquima aerífero. Sus células forman tabiques que delimitan grandes espacios intercelulares donde se acumula aire. Es típico de algunas plantas acuáticas en las que favorece el intercambio de gases. Finalmente, la parénquima vascular acompaña a los tejidos conductores. Vamos a seguir con los tejidos protectores. Recubren la superficie externa de la planta y la protegen de la desecación y de la acción de los agentes externos. Algunos también separan internamente unos tejidos de otros. Los más importantes son la epidermis, la endodermis y el suber. La epidermis recubre las partes jóvenes de la planta, hojas, tallos, raíces. Suele estar formada por una sola capa de células vivas, aplanadas, que se disponen unas al lado de las otras sin dejar espacios intercelulares. Estas células carecen de cloroplastos y las paredes celulares son delgadas. En las hojas y los tallos, la pared externa de las células epidérmicas está recubierta por una fina capa transparente denominada cutícula, formada por una sustancia lipídica llamada cutina, que es impermeable al agua y a los gases. Sobre la cutícula se depositan ceras que la hacen aún más impermeable. La epidermis proporciona protección frente a los agentes externos y regula el intercambio de gases y de agua, que tiene lugar a través de estructuras epidérmicas especializadas como los estomas y los pelos radicales. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ve a través del microscopio la epidermis. Seguimos con la endodermis, que se localiza principalmente en el interior de la raíz, donde separa los haces vasculares del parénchima situado bajo la corteza. Está formada por una única capa de células vivas, cuyas paredes radiales y horizontales están recubiertas por lignina y suberina, que las impermeabiliza, formando la denominada banda de caspari. La función de esta estructura es regular la entrada de agua e iones desde el exterior a los tejidos conductores, ya que obliga a que el agua y las sales absorbidas por los pelos radicales de la corteza pasen a través del citoplasma de las células endodérmicas. El suber o corcho es una cubierta protectora que sustituye a la epidermis en las partes de la planta que tienen crecimiento secundario. Se desarrolla a partir del felógeno y está formado por varias capas de células muertas, llenas de aire y dispuestas sin dejar espacio intercelular. Las células mueren porque en sus paredes se deposita suberina, una sustancia lipídica que las impermeabiliza y las aísla del medio. La superficie aislante creada por el suber está salpicada de lenticelas, que son poros o grietas lenticulares llenas de células parenquimáticas vivas que se disponen desordenadamente, dejando entre ellas numerosos espacios por los que circula el aire. Así se comunican los tejidos internos con el exterior y es posible el intercambio gaseoso y la transpiración. Seguimos con los tejidos de sostén que proporcionan resistencia mecánica a las distintas partes de la planta, por eso están formados por células que tienen las paredes muy gruesas. Las hay de dos tipos, el colenquima y el esclerenquima. El colenquima aparece en las partes jóvenes de las plantas leñosas y en las partes herbáceas. Está formado por células vivas, prismáticas o alargadas, con cloroplastos y con las paredes celulares engrosadas debido al depósito de capas de celulosa que se disponen por toda su superficie y solo o solo por algunas zonas. En función de la localización de estos engrosamientos se diferencian tres tipos de colenquima, la angular, la anular y la lagunar. El esclerenquima se localiza en los órganos adultos que ya no crecen. Sus células en estado adulto están muertas, tienen las paredes muy engrosadas y duras porque suelen estar lignificadas. Esto lo hace más resistente que el colenquima. Las células del esclerenquima pueden ser de dos tipos, esclereidas que tienen formas diversas y fibras que son alargadas. Seguimos con los tejidos conductores. Están formados por células muy especializadas que se disponen en hilera a modo de finísimas tuberías y constituyen el sistema vascular que se encarga de transportar la savia, una disolución de sustancias nutritivas, por el interior de la planta y de hacerla llegar a todas sus partes. Los tejidos vasculares son el silema y el floema. Empezamos con el silema, también llamado tejido leñoso, se encarga de transportar la savia bruta, aguas y sales minerales disueltas desde la raíz hasta las hojas y los tallos verdes, donde se realiza la fotosíntesis. Hay un silema primario que se forma durante el crecimiento primario a partir del meristemo apical y un silema secundario originado en el crecimiento secundario a partir del cambium. Las células que componen el silema son de dos tipos, los elementos vasculares que se encargan del transporte y los elementos no vasculares que tienen otras funciones. Vamos a hablar un poco de los elementos del silema. Los elementos vasculares son células con las paredes laterales reforzadas por depósitos de lignina en forma de anillos, espiras o retículos. Cuando completan su desarrollo, mueren y únicamente quedan sus paredes. Son de dos tipos, tráqueas y tráqueidas. Las tráqueas son cilíndricas y se disponen en fila, formando los vasos leñosos. Sus tabiques transversales están perforados o faltan. Forman vasos continuos muy eficaces en la conducción. Y las tráqueidas son largas y delgadas, con los extremos puntiagudos. Sus tabiques transversales son oblicuos y no están perforados, sino provistos de punteaduras, que son zonas donde la pared es muy fina. Forman vasos menos eficaces que las tráqueas en la conducción. Y los elementos no vasculares son el parénchima del silema y las fibras del silema. Sus células realizan intercambios con los elementos vasculares y proporcionan sostén. Ahora vamos a pasar al phloema, que también se denomina tejido liberiano. Se encarga de transportar la savia elaborada, que es una solución acuosa de sustancias orgánicas obtenidas en la fotosíntesis, desde las hojas y los tallos verdes a las demás partes de la planta. Existe un phloema primario que se forma durante el crecimiento primario a partir del meristemo apical y un phloema secundario originado durante el crecimiento secundario a partir del cambium. Ambos están formados por elementos vasculares que se encargan del transporte y por elementos no vasculares que tienen otras funciones. Vamos a desarrollar también un poco más los elementos del phloema. Los elementos vasculares son de dos tipos, los tubos cribosos y las células cribosas. Los tubos cribosos están formados por células cilíndricas dispuestas en fila que permanecen vivas aunque pierden orgánulos y el núcleo. Sus tabiques llamados placas cribosas están engrosados y perforados. Las células cribosas son similares a las de los tubos cribosos pero más largas y delgadas con menos perforaciones y los tabiques transversales más oblicuos. Ahora como elementos no vasculares del phloema se sitúan entre los vasos del phloema. Son de tres tipos, las células acompañantes que se asocian mediante plasmodesmos con los elementos del tubo y controlan su metabolismo, el parénquima del phloema que almacena sustancias de reserva y las fibras del phloema que proporcionan sostén. Seguiremos con los tejidos secretores. Las células de los tejidos secretores elaboran diferentes sustancias bien de desecho como excreción, bien útiles de secreción que son expulsadas al exterior o se acumulan en el interior de la planta. Pueden ser externos o internos. Como externos tenemos los nectarios, los hidatodos y los pelos urticantes y como internos los tubos latisíferos y los canales resiníferos. Los tejidos secretores externos están en la epidermis y expulsan sustancias al exterior. Entre ellos destacamos los nectarios de las flores expulsan néctar que atrae a los insectos polinizadores. También otro externo serían los hidatodos, situados en el ápice de las hojas, secretan agua por un proceso que se denomina gutación y los pelos urticantes también son tejidos secretores externos como los que tienen las ortigas que secretan unas sustancias irritantes que provocan por contacto inflamaciones en los animales. En los tejidos secretores internos se localizan en el interior de la planta los productos que elaboran se acumulan en el interior de las células o en los espacios intercelulares. Entre ellos podemos destacar los tubos latisíferos formados por una sola célula viva, plurinuclear, alargada, ramificada y extendida por toda la planta o por varias células cuyas membranas transversales están perforadas o reabsorbidas. En su interior acumulan un líquido blanquecino llamado látex que es una emulsión de agua, sales, ácidos orgánicos, aceites, caucho, etcétera. Y también podemos destacar en el tejido secretor interno los canales resiníferos con cavidades alargadas que acumulan en su interior resina cuya misión es defender a la planta frente a insectos fitófagos y hongos. Están presentes en muchas coníferas. Bueno ya hemos terminado la explicación de los tejidos vegetales. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios y no se olviden de suscribirse al canal y darle like al vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto. Adiós.